Con su permiso, presidenta, compañeras, diputadas y diputados, doctor, el rector Santos Guzmán López y toda la gente que lo acompaña, sean bienvenidos aquí a la Casa del Pueblo, aquí a San Lázaro. En días pasados, nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León celebró sus 90 años, a lo largo de los años se ha consolidado como una de las principales universidades de nuestro país, debido a su compromiso académico y múltiples programas de estudio que han permitido formar a muchas generaciones universitarias comprometidas con la sociedad, con su estado y nuestro país. Esta universidad es un claro ejemplo de que apostar por la educación superior trae consigo grandes beneficios, no sólo para las y los estudiantes, sino para el futuro de las comunidades. En el caso de Nuevo León, esta universidad forma más del 60 por ciento de la fuerza laboral de nuestro estado. La Universidad Autónoma de Nuevo León suma más de 500 mil egresados de licenciatura y más de 36 mil egresados de posgrado. Ha formado también a tantas generaciones que no podemos ignorar la huella que ha tenido en nuestro país. Deportivamente hablando y como secretario de la Comisión del Deporte, es una potencia, es una potencia nacional, como lo mencionó bien nuestro rector, 16 veces de manera consecutiva ganando la Universidad Nacional y es aquí donde se le dice a todas las autoridades que están en el deporte nacional que volteen a ver a la gente que hace deporte en la Universidad Autónoma de Nuevo León. No es mal momento, no es mal momento también para recordar la relevancia de las universidades públicas, especialmente en el contexto de la discusión del presupuesto. Tal y como lo anunció nuestro gobernador Samuel García, el 2024 será un año histórico para la universidad. En el presupuesto que en próximos días se discutirá en el Congreso del Estado, se proyecta un incremento del 26 al 36 por ciento, lo que significa que la universidad recibirá mil 500 millones de pesos adicionales. Esto ojalá, ojalá y hubiera este mismo compromiso con la educación de todos los estados a nivel nacional. El compromiso con los jóvenes y con la educación debe ser una de las prioridades para cualquier gobierno. Ahí, más que en ningún otro lado, tenemos la oportunidad de crecimiento. Ahí es donde las y los estudiantes pueden desarrollar sus habilidades y sus conocimientos. Ahí es donde pueden aspirar a tener mejores perspectivas laborales y ahí es en donde afianzan su compromiso con la comunidad. Es muy desalentador que a pesar de que en el plan de desarrollo para este sexenio se establece que ningún joven que aspira a cursar estudios de licenciatura quedará excluido de la educación superior, la realidad sabemos que es muy distinta. A cinco años ya de este sexenio, la brecha de desigualdad educativa es visible a nivel nacional. Sólo cuatro de cada diez jóvenes tienen realmente la posibilidad de acceder a la educación superior. El presupuesto para el 2024, que discutiremos en este recinto en los próximos días, representa la última oportunidad que tiene este gobierno para enviar un mensaje distinto respecto a su visión con la educación superior. Lamentablemente, la inversión que proponen es de apenas el 16.5 por ciento del gasto educativo total, mientras que en el 2015, hace ya ocho años, era el 18 por ciento, lo que representa una pérdida en ocho años de más de 13 mil millones de pesos. Invertir en educación es invertir en el futuro de nuestro país. En Nuevo León así lo hemos entendido y hoy la Universidad Autónoma del Estado es la tercera universidad más grande de nuestro país y por nueve décadas se ha destacado por impulsar a jóvenes estudiantes a convertirse en médicos, abogados, ingenieros y economistas que no sólo tienen la capacidad de ser referente a nivel nacional, sino competir por las mejores plazas a nivel internacional, como es el caso que tenemos aquí un referente en materia económica como el de Fonso Guajardo, que es egresado de ahí, de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que yo estoy muy contento de ser su compañero en esta legislatura. Y para terminar, pues bueno, simplemente el último campeón del fútbol mexicano, ¿quién creen que es? Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es cuanto, señor. Gracias, diputado.